Hola mis DIYers, hoy os traigo un vídeo hecho con mucho, mucho cariño con los outfits que me pongo cuando no sé qué ponerme para salir de fiesta y empezamos por un maquillaje muy fácil en tres pasos que podéis hacer en tres minutos como base de maquillaje voy a utilizar la archiconocidísima Double Wear de Stilauder que seguro que la habéis probado alguna vez porque es una de las más vendidas y lo que me enamora de esta base es que realmente puedes conseguir bastante cobertura con muy poquita cantidad con lo cual no te deja un efecto acartonado y además creo que he encontrado un tono que me queda bastante natural porque no se oxida ni se vuelve naranja con las horas con la piel ya perfecta vamos con los ojos voy a empezar por aplicar un lápiz cremoso en color marrón podéis aplicar una sombra en crema y lo voy a difuminar bien a continuación voy a aplicar una sombra plateada encima sin mucho cuidado y lo voy a difuminar todo bien con un pincel de difuminar al ras de las pestañas voy a aplicar un lápiz negro cremoso y voy a difuminar de nuevo y mi toque favorito eyeliner plateado para darle un poco de luz en la parte interna del ojo y ahora voy con mi eyeliner clásico negro un poco de iluminador y ya estamos vamos con el lookbook de lo que me pongo cuando no sé qué ponerme para salir de fiestas espero que os guste vamos con el puntil de fiestas un poco de color sea vamos con el cuello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!